Hola amigos, bienvenidos a Autocampers. Hoy vamos a hablar de las campers y el mundo de las campers. Hace tiempo que no hablamos de este tema y creo que es bastante importante en el mundo de la autocaravana. Se ha producido un gran aumento de venta de campers, sea pequeñas que grandes. Pequeñas quiero decir las que son modelos tipo Volkswagen California, Mercedes Vito y después los modelos pequeños, grandes y medianos de la Fiat, Citroën, Peugeot y Ford. Bien, de hecho nosotros tenemos varios vehículos como este, como el Roller Livingstone en alquiler. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay mucha demanda de este tipo de vehículo en alquiler por varias razones y también bastante demanda en venta. ¿Por qué? Porque son fáciles de llevar, gastan poco gasoil, fáciles de aparcar, pasan desapercibidos y bueno, es un vehículo muy funcional, digamos. O sea, es un vehículo que cualquiera puede llevar, se aparca casi casi en un sitio normal, en un sitio de coche. Tiene un equipamiento prácticamente igual que una autocaravana, idéntico. Inclusive los nuevos baños son baños estupendos, baños bastante amplios. Por supuesto, el espacio no es lo mismo que una autocaravana, pero para muchísimos clientes prefieren este tipo de vehículo porque es un espacio mucho más grande que una furgoneta pequeña y tal vez inferior de las autocaravanas grandes, pero con todas las comodidades. Bien, cabes de pie y tienes un baño y todos los servicios. ¿Cómo va el mercado? Os preguntaréis. Bueno, os diré que la camper no tiene un precio muy inferior a la autocaravana. O sea, a mismo nivel, mismo equipamiento y mismos años, prácticamente una camper gran volumen de este tipo casi casi vale como una autocaravana de este nivel. A lo mejor un poquito menos, 2.000 euros menos, 3.000, pero no mucho menos. Depende mucho de la marca y de la calidad del vehículo, ¿no? Estamos hablando de vehículos nuevos. Si en cambio nos vamos a vehículos de ocasión, notamos que en el mercado, por ejemplo, hemos puesto una búsqueda de 24 a 30.000 euros del 2007 al 2015 y ya veréis que hay muchas ofertas de autocaravanas, pero también las hay de campers y los precios rondan más o menos los mismos. Vamos a ver si encontramos alguna. Aquí vemos muchas autocaravanas, tal, que van sobre los 29.000 euros, por ahí. Aquí tenemos una, ¿veis? Del 2008, 27.000 euros. Bien, de las camper, decir que hay modelos de fábrica, la mayoría, y también últimamente hay una gran moda de preparaciones de autocaravanas, de campers, o sea, personalizaciones, ¿no? Vehículos que se personalizan, ¿no? Digamos que son vehículos que tú mandas a hacer a tu gusto y tú, bueno, a lo que tú quieres, ¿no? En el mercado, pues hay mucha oferta. Vamos a ver si encontramos alguno. Ahora resulta que hay, bueno, hay muchas autocaravanas, pero... Vamos a ver. Aquí tenemos una, por ejemplo, ¿veis? Esta es una preparación. No es una camper que viene de fábrica. Está hecha para una empresa, está bien hecha, muy parecida a las de fábrica, pero no es lo mismo. Mi opinión particular es que, bueno, como queráis, ¿no? Porque en los gustos no... Cada uno tiene sus gustos, pero, bueno, la fábrica lo que te da es una seguridad de recambios. La fábrica está constante y una serie de preparaciones que están hechas en serie, que están hechas y probadas sobre muchos, muchos modelos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una camper pequeñita con techo que se levanta. Estos techos que suelen valer de 4.000, 5.000, 6.000 euros para montarlo. Como veis, es una Michelangelo, no tiene un precio inferior, 2009, no tiene un precio inferior, pues, a esta itineo. 30.000 euros 2009 y 30.000 euros 2007. Más o menos va por ahí. Y los kilómetros, de hecho, bueno, una un poco menos y un poco más, pero bueno, tampoco tanta la diferencia. Los precios se parecen bastante. ¿Y eso por qué? Básicamente, pues, dos razones. Porque la base, nos vamos al fabricante, ¿no? Uno dice, ay, ¿cómo es posible que las campers valen tan caras y tal y cual? Bueno, porque el chasis y cabina en fábrica nuevo cuesta lo suyo. La gente dice, no, más barato, no, más barato, no. Aquí hay un ejemplo. Este es un modelo que ahora hay el nuevo con 140 caballos, pero ese es un precio del año pasado. Cabina en chasis, o sea, vehículo tres plazas delante. No este modelo, porque es el modelo base. Por norma, las fábricas te ofrecen los modelos así bonitos, pero... A llegar a este modelo hace falta todos los extras, ¿no? Aquí te dice exactamente lo que te vas a llevar si lo compras así, que suele ser modelos más básicos, ¿no? Este modelo, pues, esto vale 28.000 euros. Es un 540, que es un modelo, bueno, cabina media, cabina no muy larga. O sea, la cabina más pequeñita, 535, bueno, digamos 540. Y después vamos subiendo de precio. ¿Qué quiere decir? Que, claro, si este modelo del año pasado, el más pequeño, que prácticamente es el más económico con esta potencia, valía ya 28.800 a un particular, uno que tenga 6 metros ya te vale 30.000 euros. Eso seguramente. Claro. Considerar de que la camper nueva suele valer 45 o algo así. O sea, no es un... O sea, el gasto mayor es esto. Es esto. No es la parte de atrás. Las fábricas consiguen dar unos muy buenos precios porque compran a miles de Fiat Ducato y compran y fabrican miles de campers. Y por eso pueden dar unos precios, bueno, dentro de lo que cabe, decentes. Si no, si tuviera que comprar poquitos, sería imposible fabricar un vehículo por menos de 50.000 euros. La verdad. Ya hemos hecho el cálculo otras veces y es así. O sea, pieza por pieza, si tuviéramos que fabricarlo, pues, costaría mucho más. Otro ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, la Post... Este es Alemania, ¿eh? Esto ya no es España. Nos hemos ido a Alemania. Y diga, vamos a ver qué hay, qué vale en Alemania un vehículo. El más básico de los básicos, más bajo que encontramos de segunda mano de 2019. 116 caballos, que aquí esto ya en España es difícil de vender porque se suele vender el 130. Cuesta 37.000 euros, ¿no? Bueno, que es bastante menos que lo que se vende aquí. Aquí hay que añadir que si queremos el motor más potente, mil euros más. Si queremos el modelo más largo, mil 500 euros más. Si queremos matricularlo en España, un 10% más. O sea, que nos vamos mínimo, mínimo en este modelo, que es el más barato que encontramos, que tiene un año. Bonito, todo lo que queráis, ¿no? Está bien, tiene 9.500 kilómetros. Pero nos vamos mínimo, mínimo a 42, 41, 42.000 euros. Que no es un precio muy, muy diferente a una autocaravana del 2019 económica, por ejemplo. Después de aquí nos vamos para arriba. ¿Ves? 38.000. Estas son... La Puzzle es una marca que fabrica, yo qué sé, 5.000 vehículos al año o algo así. Que vende esto, o sea, es una marca súper potente. Aquí estamos viendo 118 resultados solo de vehículos del 2019. O sea, y bueno, volvamos a España, ¿no? Básicamente, pues estáis viendo aquí modelos que son camperizados, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos a modelos que están hechos de serie, por norma, suele ser más valorado. Ahora, el precio, pues lo da el que quiere vender, ¿eh? O sea, no es una cosa estándar. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner ordenar por más baratos. Para ver si encontramos alguna diferencia. Vemos autocaravanas, inclusive, que son más baratas que cualquier Mercedes Sprinter, por ejemplo. Que esta jumper, que es una jumper camperizada también, hecha por... Esta también es un Ford 2010, 24.000 euros, que es también hecho a medida por alguien, ¿no? Y veis que estamos hablando, pues, más o menos, de un precio de una autocaravana de segunda mano, ¿no? O sea, la variación es muy poca. O sea, aquí tenemos que mirarnos realmente qué equipamiento, qué mobiliario y qué hay dentro, ¿no? Y qué calidad, y quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho, la verdad. Porque puede haber una gran diferencia entre acabados, modelos y gamas. Este, por ejemplo, también es una camperización. Por cierto, a la venta se encuentran muchas más camperizaciones que vehículos como este, que son... ¿Veis? Camperización también. Bueno, ¿por qué? Pues, bueno, os lo dejo a vosotros pensarlo el por qué. Aquí tenemos otra camperización. Hay bien pocas campers que vienen de serie en venta, pues, hay bastante más camperizaciones. Esta es otra. Bueno. Bien. Este es todo por ahora y nos emplazamos a otro vídeo. Gracias. Gracias.